buenas tardes tiene pena y esto dice que es algo soviético y le queríamos hacer un saludo pequeñito a todos nuestros si fíjate que lo había cambiado un comentario pero en el otro vídeo lo vamos a saludar en otro vídeo aunque sea solo él ahorita a ver que ya quiere ya quiere aquí no viste como venía por debajo sí, allí a Alejo Campa, a María Auxiliadora si quieres te puedo tratar de ver a ver si a todos ahí en otro pues en otro los apuntamos y nos saludamos a todos un saludo de antemano a todos los que nos comentan y a los que miran los vídeos dan like ahí la manito a todos y suscríbete al canal porque te agachas pues este si va vamos pues este es el barón y aquella género esta no es brava esta no? solo aquella? es que aquella miren esta como esta miren esta no es brava esta no es brava aquí lo vamos a dar cuenta tiene alguna carrita pero así despacio y este es barón chulo esta esta bonito el baboso miren ya le vamos a dar unos 600 pesos el patrón ya le vamos a ofrecer fíjate si cuando nació este a los putas ya tiene que dar por un mes es porque no ha crecido ah no ha crecido allá viene el mero macaruco allá viene el mero mero semental allá viene ya la vamos a entrevistar decirle que la podemos entrevistar una mina la tiene comiendo si esta es la brava esa esta se ve que esta soviética jajajaja te da que un brinco el no esta amarraba pues esta al reviento el lado ah pues eso si esta bruto vos te contramina ahí ya la regaste y a los caballos también le tiras vos y esta bonita y esta bonita la chivita que he tenido la ternerita ay vos pero ese chivito no lo pones a mamar no mamá no no le voy a poner a las 4 y lo pongo vamos pongámoslo ahorita pues pongámoslo ahorita pues no hombre no te vamos a grabar la cara te la vamos a poner así borrosa patrón 3 mil dólares ya por esa chiva y va a llevar la raza completa lo podemos grabar va va venga para acá pues patrón el mero mero y hasta a mi también me pueden grabar pues si a usted le estoy preguntando yo con tal de que hagan pinto algún día me puede ayudar pues si jajaja usted muy bien lo tiene que ayudar a nosotros no hombre patrón te daño y suscríbete que se ha piado usted como lo va a ver así bien pobre que el hombre dueño dueña de hacienda 70 manzanitas nada más está vendiendo allá y esto aquí cuántos tiene aquí 120 poquita para patrón poquita si poquita y por esa chiva patrón cuánto quiere por ese chivito pues el par vendo el par la 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 venga para acá pues vengase para acá hombre no le de pena no hombre la clase completa vendo la hembra y el varón si porque ahí están los dos babosos pues si venga para acá hombre que no le de pena al patrón si cuánto quiere por ese ternerito por la mancuerna por el chiquito no solo por uno ahorita por el varón ese la mancuerna vale 3 mil dólares 3 mil 3 mil quiere por la mancuerna se entrega al año dígame si hay más bueno que esa chiva no ya no ya no ya no algo brava esta esa nadie saca mejor que de un víctor escobrón y ese incógnito que anda ahí jajaja jajaja le da pena dice mire patrón pero me gustó ahorita vamos a ir a poner está bonita está bonita ahorita vamos a ir a poner a mamar si la chiva no le pone a mamar se va a morir patrón se va a morir patrón patrón este hay uno hay uno allí un muchacho que está preguntando por la vaca gorda ah si esa que anda ahí abajo ah si que si la vende dígale que si ajá cuánto quiere dígale esto aquí mismo usted mismo ahorita dos mil quinientos dólares dos mil quinientos dólares vaya allí va a oír el muchacho que está interesado va a oír cuánto quiere el patrón por la vaca gorda por la vaca gorda pero esto es más pequeño patrón este está más tierno ah el que cumplió la pareja pero eso venía más o menos viene más o menos y aquí están los bonitos ahorita aquí están los bonitos ahorita aquí están los bonitos dice que va a poner a mamar chivo ajá no tope mucho es bravo es bravo y se ve que es buena para la leche patrón es buena o nunca la han ordeñado bien lo ha solto este ya lo va a matar ella le está tirando ahí si ya ten cuidado ten cuidado yo le esquivo así y ella pasa por encima si ahí están los dos acá a ver que la soltaste no que está maniada al jalar va a matar no es que para encima de él le va a mover con el gancho venía a darle lazo pues si la gente está más corta por eso que nosotros la tuvimos mire patrón porque la gente está más corta y no llegaba hasta aquí pues si patrón 2500 y si alguien está interesado y si alguien está interesado en comprar las 70 manzanas en solo patrón que te vende ya las 12 las doy nada menos nada menos de acordarte que es un terreno con suficiente agua no me perdí eso por estar entrevistando al patrón no ahorita ahorita el que hay que quitarse las hay él pero no quiere va le da pena dice voy no le viste una vuelta por va a por por para que no va a safar ahí de arriba cree si hombre esperate o no te dejar que estoy hay que dar una vuelta y por bajo para que asegure todo el novio no había miedo precaución como tiene que ser precavido con animales así bravas y mira y mira la chiva de la chicha que está chocando no choca entonces ella lo mamado de la chicha está listo nombre ya ya estuvo ya no más creo pues quieta animalita decirle tengo miedo no tengas miedo y está bonita el animalista de veras fíjate está chula el color que tiene para que hubiera sido varón va miren ah ah está chulo este animalita está bonita y cuánto vale el patrón y cuánto patrón a nombre 3.000 es que este patrón muy ah ya listo ya ya listo ya para que entre chivo si ahí está la tocando ahorita la tocando la que no es mamado ah si así a la tantito dice así es la cosa si es brava esta babosa ¿pero esta es comprada patrón? es que yo era donde mi cubrino es que esta semilla es que se lleve para acá ah ya ya ¿de allá donde Daniel? si ah el ha traído porque a aquellos allá no le pueden dar de mamar no es que yo quería después de que yo leí la semilla esta pues yo quería de nuevo porque yo me quedé sin esta semilla de sardo ¿sin sardo? si ajá entonces es un pago digamos que está haciendo está bonita la chiva está bonita la babosa esta ¿ah? para que ustedes digan que está bonito no es fácil es porque son buenos ajajaja ay patrón usted así se burla de nosotros no sea así o menos se burla de los pobres y cambia este de mancita esta de mancita este patrón es malilla es malilla este de patrón así ha sido malilla todo el tiempo toda la vida ha sido así malilla está chula la chivita está chula pues si aquí están dando de mamar estos muchachones y esto no lo orneña ni una vez ni la va a lo orneña a fito no fito no y porque a esto le tiene miedo pues que esa vaca no conoce a nadie y martillo le maten eh martillo donde está el martillo le va a hacer chibola ahí presión puro presión y qué raza esta vaca patrón ajá indobrasil sardo vamos a ver vamos ya vamos a finalizar aquí vamos a ir a vistiarles por allá a ver a mostrarles aquí les quiero mostrándoles los del patrón si este es el mero jefe nosotros somos gatillos del ajá un pato hay patos eh vamos a regresar a este video muchachos aquí tengo una laguna y la laguna tiene lagarto ¡Gracias!